Necesitas ventas, necesitas prospectos y tu marketing online no te los da. ¿Quieres nuevos clientes? ¿Quieres facturar más con tus actuales clientes? Que tus comerciales tengan propuestas, leads, oportunidades, detecten necesidades y en modo automático. Lo que te han planteado hasta ahora son likes y más likes, pero no ventas. Te proponemos lo siguiente, un nuevo modelo para activar tus ventas en modo automático y online. Vamos a solucionarlo con la integración real de tu fuerza de ventas con el marketing online, de manera automática. Vamos a elaborar para cada producto contenido que cubra las necesidades de tu cliente. Lo vamos a difundir en web, en mail, en chatbot y en todos los canales para llegar a tu cliente. Cuando clique, vamos a ponerle una etiqueta para identificar necesidad con cliente potencial y con venta. Cada uno va a recibir una oferta personalizada y automatizada por mail o por la visita de un comercial de manera automática. Y además, siempre que visite nuestra web o nuestros canales, lo sabremos y vamos a perseguirle por todas las partes donde esté para ofrecerles venta cruzada y upselling. Además, si no son clientes, también podemos saber quiénes son si nos visitan. ¿Hablamos?